No tengo chiquita de verlo así. ¿Por qué no lo mandamos a arreglar? Era tan calentito. Sí, pero igual no vamos a estar tranquilas, papi. Bueno, chiquita. Tendríamos que conseguir, no sé, una casa para los fines de semana. Comprar una chacra orgánica, por ejemplo. ¿Una chacra orgánica? Qué linda. Me gusta mucho orgánica, pero bueno, una chacra estaría buenísima. Hablando de bienes raíces. Sí. Mañana es el día de... ¿El día de qué? El día de la batalla final, chiquita. Mañana es mañana. Un solo día para arruinar a la Cardo por completo. Un solo día para quedarme con todo. ¿Quedarme? Y si Tomatote tiene razón. A lo mejor si yo tuviera plata, me darían a los chicos. Sí, voy a llamar. Voy a llamar y voy a resolver todo esto. Me voy a enterar si puedo o no puedo. Vamos a ser felices. Vamos a vivir todos en la misma casa. Vamos a tener una pileta. Y voy a hacer mis manjares. ¡Hola, Matute! Hola, ¿cómo estás? Qué emoción escucharte. ¿Cómo está, Mayaya? Ay, mándale muchos besos. No saben cómo los extraño. Yo también. Escúchame, te tengo que pedir algo urgente. Necesito saber algunas cosas acerca de la herencia de mi papá. Era chiquita. Se cumple un año para cobrar la fortuna Santillán. Y como la Cardo no reclamó absolutamente nada, esa fortuna es mía. Vos ya tenés la friza en balde, ¿no? Mamita. Ay, chiquita. Linda. Qué prisionita. Hermosa. Arreglando todo solita, pobrecita, para quedarse con todo. ¡Dame, caturra! ¡Dámelo! Yo sé que mi papá me quería menos que una uña encarnada, pero necesito esa plata para hacerme cargo de los chicos. ¿Vos estás seguro que si yo compruebo que soy una Santillán, me van a dar mi parte de la herencia? Bueno, entonces hagamos el trámite ya. Una historia que es tu historia, una risa que es tu risa, el amor que no se envuelve la... Hay que frenar a la Cardo ya. Hay que entretenerla un día, chiquita. Y eso es fácil, mi amor. Después que vaya a pedirle ayuda a sus haditas... O a Mototo. No, 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 mamita. No entendés. La Cardo se avivó. Ahora va, pide su parte y listo. Ah, y hemos salido de cosas peores, mi vida. Hemos sobrevivido un año. ¿Qué es un día? En un día. Se pueden hacer muchísimas cosas. ¿Qué está? ¿Qué está? Señor Calderón. Venga, señor Calderón. Venga. No sea malo. Venga. Venga. Cálmese. Siéntese acá. Venga, venga. Cálmese. Venga. 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 Me dame un trago. No, no, no. No, no. Estoy en servicio. No bebo. Escúcheme. Sí. Permítame. Permítame. ¿Usted siempre bebe así? No. 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 Los sábados tomo más. Porque el otro día no tengo que madrugar. ¿Qué? 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 Escúcheme. No se duda nadie. Cálmese. ¿Qué le pasa? Hombre. ¿Usted no se da cuenta de esta barbaridad? ¿Eh? ¿Yo? ¿Qué? 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 ¿Qué quiere que haga? Ahí se me va a llevar esto a hacer algo y anda a conseguirme hielo. ¿Cómo no, mi señor? No, pero... Pues, no me sé un traguerito. ¿Qué le cuesta a tomar su trago? Ay, perdón que interrumpa, ¿no? Pero estoy buscando una carterita mía negrita, durita. Señor juez, qué gusto verlo acá. ¿Algún problema? No, no. Sí, sí. ¿Algún problema? ¡Más de máximo! ¡Qué alegría verlo acá! Tan relajado y te viendo tan temprano, ¿no? ¿No me darías un poquito esto? No. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. No seas así. Escuchame, es un poquito cada uno, no le hace mal a ninguno. No, porque es un trago que me trajeron de mi país, de Cricorragán, y está hecho a base de coliflor y de papas. Pero debe ser rico, ¿no? Para mí, de todas maneras, más de 10 grados de graduación alcohólica me cabe, Max. ¿Eh? ¡Alsa! La billetera de Malala. Gracias, Ponce. Tomás, ¿qué haces? Dame esa billetera de Malala, ¿estás robando? Dame esa plata. ¿Estás loco vos? Las ladronas son ellas en esta casa, no nosotros. Sí, pero me lo dio Ponce. Yo necesito plata para llevarme orejitas al veterinario. Si necesitas plata, me la pedís a mí, que yo veo de dónde la consigo, o se la pedimos prestada a Greta, o se la pedimos prestada a alguien. Pero no robar, esto es horrible, ¿no entendés? Estás loco. Flor, Flor. ¿Cuándo se va a terminar todo esto? No sé, Tommy, pero espero que sea muy rápido. Dejá de hacer cosas raras y las cosas van a solucionarse en serio. Anda a esconder la pancita, dale. Y vamos. ¡Va! ¡Dios mío, por favor! ¡Qué lindo que es ver a la flor de la casa! ¡Qué lindo! ¡Cómo me gustas! ¿Qué dice que te queda eso sin... Sí, renovarse y vivir. ¿Tienes que ver al conde? No lo malcriemos, puede esperar unos minutos siempre el conde, el conde, el conde. En realidad, quería ver tu carita de problemas. ¿Qué te pasa? ¿De verdad crees que te cuente? ¿Sí? Tengo un problema to, 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 telo. ¿Qué pasa? Y nada, que quiero pedir la tutoría de los chicos, no le digas a nadie. Pero para eso necesito plata, me dejó el juez. Y yo no tengo un peso partido por la mitad. Igual tengo una idea, porque... Bueno, Delfino y yo son las hermanas. No. Sí. Sí, yo sé que no parece. ¿Cómo nadie me cuenta eso? ¿Cómo? Sí, es raro. Igual, nada, somos hijas del mismo papá y él dejó una herencia y... Yo no estoy segura, pero a mí me parece que seguramente me corresponde a lo de plata. No pides el mal de siete, te juro que no es para mí, no es para mí la plata. Yo con un rincón y un vaso de leche me arreglo. Lo que pasa es que el juez debe querer que yo le dé a los chicos, no sé, lujos, un buen colegio, cosas así. Como de plata, ¿viste? Que necesitas. Y yo no te vengo, pero... Sé que necesito un abogado, pero tampoco conozco. Y Matías está lejos y... ¿Te puedo hacer una pregunta? Sin compromiso. Sí, lo que quieras. Vos respondeme no, no, no. Con el corazón. Yo sé que vos sos bueno y ya me ayudaste una vez. Y te quería preguntar si me ayudarías otra vez. ¿Vas a tardar mucho más para juntar dos papelitos? Bueno, me cuesta, me cuesta, me cuesta. Estoy tratando de hacer... ¡Eso es animal, yo no lo... ¡Tú sos tarazos, señora! ¡Mira más que yo soy tarazos! ¡Cállate la boca, cállate la boca! ¡Esto es un asco, es un asco! ¿Por qué tenemos que trabajar acá? ¿Por qué? ¡Cállate la boca! ¿Qué te importa? ¿Qué le decís que me vas a importarla? Es por nuestros hermanos. Tenemos que juntar plata para sacarlo de la casa. ¿Te olvidás? ¡Juntá esto, por favor, antes de que venga! Con todos los contactos que tenemos. ¡Es ridículo trabajar en esta inmunidad con estos pecados asquerosos! ¡Cállate! ¡Cállate la boca! ¿Cómo va todo? ¿Eh? ¿Se cansaron de jugar al laburante? ¡La verdad que sí! ¡Me cansé! Yo no tengo que demostrarle nada a nadie. ¡Me cansé! ¡Nicolas! ¡Nicolas, me pasa! ¡Nicolas! ¿Y vos, Lufio? ¿Qué vas a hacer? ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quiere que le cante otra canción? ¿Se buena que es mucho madena? ¿Está? ¿Te voy a ser la papa de la copa? ¡Qué lindo! Calderón... Calderón, en este estado que usted está, es imposible hablar. Por lo tanto, tendrá noticias mías. Y mucho antes de lo que él piensa. Toma este trancopo. Soltame, barista. No, no me suelte, porque por ahí viene el juez de vuelta. No me suelte. ¿Cómo va a venir? Soltame. ¿Puedo hacer una preguntita? Sí. Si yo consigo plata, ¿puedo encargarme de los chicos? Digo, ¿puedo ser su tutor así? Si consigo plata, como para que comas langostinos, para que vayan al colegio, para que vivan felices, ¿puedo llegar a pedir...? Todo es posible. Y más teniendo en cuenta, en el estado en que se encuentra el señor Conde, porque yo no creo que le quede bien ese papel. ¿Qué pasa? Florencia. El dinero es importante, porque puede demostrar que usted puede mantener a los niños. Pero es más importante el deseo de los menores. Y yo sé que la quieren mucho. ¿Qué es mi papá? ¿Qué, qué bicho es lo que cueste? Eberito, tenéme esto. Creo que le gusta mucho empinar el codo. Tenéme esto. Se lo puedo creer. ¿Un consejo? Sí. Consígase a un buen abogado que le lleve el caso, pero lo más pronto que pueda. Sí. A ver, Eberito, que quiero bailar con esta florcita de mi prado. Antes de ser una florcita de su prado, me podo entera. Suélteme. Por favor. ¡Ay, señoría! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando acá? A ver, Lorenzo. Maxo. Estás invitado a mi fiesta, Lorenzo. ¿Cuánto es lo que esconde el Conde? Es un atorrante, un borracho. Vamos, vamos. Es un borracho. Váyase a dormir la mona a su cuarto, porque no quiero que lo vean los chicos. ¿Me escuchó? La cara no tiene razón. Acabemos con esto. ¡No! ¿Qué es esto? Esto me va a pudrir la sangre, por el amor de Dios. Es té. Qué vergüenza, Conde. Qué asco. Tome, sensible. ¡Té! ¿Qué? ¡Té! Té, té. ¿Hola? ¿Qué? Sí. ¿Qué tal? Soy la Sociedad Proctor de Animales. Vengo con un mono. ¿Un mono? Sí. Ahí está, el de uso blanco. ¿Qué es eso?